¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Seguimos con el nuevo DLC gratuito, la última actualización gratuita que lanzaron y es que... Pues bueno, necesito que todo el mundo le dé al botón de like en este vídeo. Además, hoy voy a enseñaros una misión realmente complicada, realmente increíble y que vais a ver en Dragon Ball Xenoverse 2. Os voy a enseñar todas las misiones y van a estar en una lista de reproducción ya que... Bueno, ya que es muy difícil completarlas y así vais a tener un tutorial muy grande sobre cómo completar estas misiones. Este evento siempre va a estar disponible siempre que no tengamos un evento de Dragon Ball en el canal. Sease el último que tuvimos de Jiren, de Broly... Esto quiero que quede claro, esto se va a poder realizar siempre y cuando no hayan eventos disponibles en Conton City, ¿vale? Nosotros esta tarde, si es posible, haremos un directo en Twitch, que tenéis el Twitch en la descripción y iremos completando las misiones en Z. Intentaré completarlas en Z. Hemos estado en los cuartos de final, ahora vamos a jugar las semifinales. Aquí tenemos la misión, misión que realmente es complicada porque tenemos que enfrentarnos a Goku y no solo a Goku, sino que a Goku en todas sus fases y es algo realmente complicado, complicated. Esto que os voy a enseñar hoy es algo realmente complicado. Aquí, en el combate de semifinales, nos encontraremos con Goku en estado normal, en estado Super Saiyan, Super Saiyan Blue, Super Saiyan Blue Kaioken... Van a haber bastantes movimientos, ¿no? Y lo que nos pueden dar son dos almas, Muro de Caos, que es una de las habilidades de la Kaioshin del Tiempo y... Dos diseños, ¿vale? Dos diseños. Nosotros vamos a ir a esta misión. Como ya digo, esta misión es realmente complicada, por tanto, gente, vais a tener que tener en cuenta que... Que bueno, que es difícil de jugar esta misión, combate de semifinales y que no siempre se gana en esta misión, ¿vale? No siempre se gana. Yo siempre recomiendo que con Goku ahorréis... Porque como os digo... Os va a dar por saco, Goku, ¿eh? Os va a dar por saco. Os va a dar por saco. Os va a dar por saco. Ahora... Está bastante... Bueno, tengo a los Saiyan sonidos, que jamás seremos vencidos. Vale, perfecto. En cuanto a resistencia, voy bien. No me preocupa. Vale, ahora va a intentar transformarse en Super Saiyan. Hasta ahora, el combate lo tenemos dominado. Esto no lo tenemos tan dominado. Como digo... Como digo, esto ya empieza a ser complicado. Este Son Goku... Empieza a darnos por saco. Como veis, no hay tiempo en el combate. Es decir, podemos tardar... Lo que tardemos. Y si le damos el rugido, mejor. Vamos a bajar abajo del todo. Vale. Ahora se va a transformar en Super Saiyan... Got. Aquí ya la cosa empieza... A ser más complicada. Vamos a intentar siempre tener la máxima resistencia posible. Parece complicado. Parece sencillo, pero no lo es. Vamos a agotarle... Vamos a transformarnos. Nos ha quitado toda la resistencia. Vamos a bajar abajo. Importante bajar abajo. ¿Veis? Tener la resistencia es muy importante. Tener la resistencia es muy importante. Ahora me está comiendo en el combate. Vamos a agotarle. Vale, vale, vale. Vale. Ahora Super Saiyan Blue. Estoy complicado, ¿eh? La cosa está difícil. Uf. Kayaken por 10. Como digo... Esta misión es complicada. Vale, yo creo que... Le hemos ganado. Madre mía, le hemos ganado. Pero, pero, pero... Me ha costado un montón. Lo habéis visto, ¿no? Que me ha quedado muy poquita vida. Mira, es complicado porque llega una fase en la que Goku realmente se pone a pegar varios golpes. Y esos golpes son muy difíciles de repeler. Además, ellos con nada que hagan te quitan un montón de vida. Esta es la misión que sería básicamente la de las semifinales. Todo esto, bueno, hemos sacado S, obviamente. Hemos sacado mejor puntuación que antes. No nos han dado nada. Esto se tendría que repetir muchas veces para poder llegar, para poder optar a lo que os comento. A tener, básicamente, un nivel de poder superior. ¿Vale? Un nivel de poder superior. Como ya comento, ¿vale? Como ya comento, estas misiones son realmente complicadas. Aquí tenemos la misión de semifinales de Goku, que realmente es increíble. Pero, como ya habéis visto, es muy, muy difícil. En el siguiente vídeo, os voy a enseñar la última misión, ¿vale? Del DLC. La final predestinada, que creo que puede estar bastante bien. Y, muy importante, gente. Me gustaría que me escuchaseis un momento. Ayer subí un vídeo sobre la PlayStation 5 en este canal, que me gustaría que viéseis. ¿Por qué? Porque me gustan las tecnologías, la nueva generación. Y hablar sobre PlayStation 5 y Xbox en este canal, creo que es acertado. Podéis pasaros por el vídeo. Es realmente increíble. Os lo voy a dejar en los comentarios y podéis dar un buen like. Yo creo que, de vez en cuando, cuando no subamos Dragon Ball, hablar de las generaciones, de las consolas, podría estar muy bien. Y eso es un camino a seguir que a mí, personalmente, me gusta. Darle al botón de like en este vídeo, activar la campanita. Y, por supuesto, nos vamos a ver en el canal de Twitch hoy, si puedo, en directo con Xenoverse 2, completando las misiones de la Kaioshin del Tiempo, que tengo unas ganas de jugar realmente increíbles. Os espero en Twitch. Os avisaré a través de Twitter. Lo tenéis todo en la descripción de este vídeo. Y, por supuesto, ir a ver el vídeo de ayer, que realmente es increíble. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir esta aventura. Y nos vemos, Saiyans, en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.